Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Hola queridos hermanos, les saluda el Padre Humañane. Quiero decirles que ya tenemos el bono navideño San Pablo Apóstol. Este bono navideño cuenta con 10 fabulosos premios, 100 dólares en efectivo, un aire acondicionado de 5000 BTU, Smart TV, 100 dólares en efectivo, una bicicleta, 150 dólares en efectivo, un teléfono celular, 150 dólares en efectivo, una cocina y una moto. Este es el aporte que usted da anualmente a nuestra parroquia, a nuestra iglesia, San Pablo Apóstol de Guanapa, para que así nosotros podamos llevar a cabo muchos proyectos en nuestra parroquia a nivel estructural, a nivel de mantenimiento. Anímate a colaborar a través del bono navideño San Pablo Apóstol. Este tiene un valor de 10 dólares. Anímate a colaborar, están en las comunidades eclesiales de base y está aquí en nuestra parroquia. Cada domingo vamos a estar ofreciendo el bono San Pablo Apóstol. Así que te invitamos, colabora con nuestra parroquia a través del bono navideño San Pablo Apóstol. Dios les bendiga. Gracias. 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 En medio de la iglesia abrió su boca y el Señor los llenó del Espíritu Santo de sabiduría e inteligencia y los revistió de gloria. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Celebramos la memoria de Santa Ildegarda de Vigen y celebramos también la memoria de San Roberto Velarmino, obispo y doctor de la iglesia. Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Pedro Santiago Hernández. Damos inicio a la misa gregoriana por el eterno descanso de Juan Daniel Sánchez Ibarra. Oramos también por el eterno descanso de María Rufina Uzcategui, al cumplir nueve días de haber partido a la casa del Padre. Nos unimos en honoración por Michael García para que Dios le devuelva la salud y la tranquilidad espiritual. Oramos también por la salud del Padre Jorge Barahona. Oramos por la salud de todos los enfermos. Oramos por las benditas almas del purgatorio. Oramos por los que no tienen trabajo. Oramos por los que pasan por alguna tribulación, por alguna necesidad. Oramos por aquellos que van a ser operados en este día. Oramos también por cada uno de nosotros, dándole gracias a Dios por el don maravilloso de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obre y omisión. Señor, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre vine, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que le diste a tu iglesia como doctores a San Roberto y a Santa Hildegarda. Concede que aquello que enseñaron, inspirado por el Espíritu Divino, se afiance siempre en nuestros corazones y que tengamos como defensores ante tu misericordia a quien por don tuyo escogimos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de él. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lengua y el de interpretarla. ¿Acaso son ustedes? ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lengua y todos las interpretan? Aspiren a los dones de Dios más excelente. Palabra de Dios Sirvamos al Señor con alegría Sirvamos al Señor con alegría Alabemos a Dios todos los hombres Sirvamos al Señor con alegría Y con júbilo entremos en su templo Sirvamos al Señor con alegría Reconocamos que el Señor es Dios Que Él fue quien nos hizo y somos suyos Que somos su pueblo y su rebaño Sirvamos al Señor con alegría Entremos por sus puertas dando gracias Crucemos por sus atríos entre himnos Alabando al Señor y bendiciéndolo Sirvamos al Señor con alegría Sirvamos al Señor con alegría Porque el Señor es bueno, bendigámoslo Porque es eterna su misericordia Y su fidelidad nunca se acaba Sirvamos al Señor con alegría Levi insolvamos al Señor Biblia insolvamos al Señor refiero a Dios A411 Como el Señor Se concato Si ya toras Reconocamos al Señor Y comiense letreo Y comiense letreo Y comiense letreo Nuestra vida, nuestro ser, santo fruto de este amor, en los testimonios en nuestro caminar. Nuestra vida, nuestro ser, santo fruto de este amor, en los testimonios en nuestro caminar. Nuestra vida, nuestro ser, santo fruto de este amor, en los testimonios en nuestro caminar. Nuestra vida era un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente, el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvencinas. Palabra del Señor. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Decimos todo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tu piel y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tu piel. Con la luz del Espíritu Santo, con seno, saborear las cosas rectas, según ese mismo Espíritu. Y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos con la palabra de Dios, que nos llama a nosotros la atención. Primero, San Pablo, en la carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 14 y versículo 27 al 31, nos explica a nosotros cuál es la función de la iglesia y para qué servimos. Servimos para algo. Pero no todos servimos para todos. Cada uno tiene una función y es la que tiene que realizar. Por eso, Pablo nos va a hablar a nosotros y nos hace a nosotros una anatomía del cuerpo y nos dice, el cuerpo se compone de muchos miembros. Y ya nosotros sabemos de qué se compone el cuerpo, ¿verdad? Dedos, manos, brazos, piernas, pies, etcétera, etcétera, etcétera. Y por dentro también sabemos de qué se compone el cuerpo. Por eso, Pablo nos hace esa definición a nosotros, para entender que cada uno tiene una función específica dentro de la iglesia. Que no es a uno solo que le corresponde todo, sino que a cada uno desde su lugar le corresponde hacer lo que le corresponde. En este caso, yo los evangelizo a ustedes y ustedes evangelizan a sus familias, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, abuelos, etcétera. Yo oro por ustedes y ustedes tienen que orar también por los demás, sea por los enfermos, sea por los difuntos, sea por las ánimas, etcétera, etcétera. Ofrecemos la Eucaristía, nos dice Pablo, ofrecemos la Eucaristía y ustedes la reciben. Cada uno tiene una función, nos va a decir a nosotros, Pablo, y por eso él hace preguntas. Por eso él nos dice a nosotros, mire, cada uno de ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros. Luego, los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan y a los que administran, y a los que tienen el don de lengua y de interpretar. ¿Qué dice el Señor? Mire, a cada uno Dios le ha dado un don y usted tiene que descubrirlo. No todos en la iglesia están para qué, para mandar, unos están para mandar y otros están para obedecer. Y cada uno desde donde están, los coordinadores, los subcoordinadores, los secretarios, los tesoreros, etcétera. Cada uno tiene una función, nos va a decir Pablo, y cada uno de ellos tiene un lugar y cada uno de nosotros debemos aprender cuál es el lugar de cada quien. ¿Y qué es la función que yo tengo que hacer? Lo que sí nos dice Pablo a nosotros es, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Ustedes deben aspirar a ir creciendo cada día, no a ir disminuyendo dentro de la iglesia. Ustedes deben aspirar a buscar siempre a quién? A Dios, Dios que nos pide a nosotros tres cosas, una que es la oración, dos que es la lectura de la palabra y tres que es la Sagrada Eucaristía para nosotros ir creciendo en la vida cristiana. Debemos crecer y debemos confiar más en quién? En Dios. Mire, el Evangelio de San Lucas que nos habla hoy, dice la palabra de Dios que Jesús vio a una mujer y se compadeció de ella. ¿Qué significa la compasión? Significa que yo veo la realidad de mi hermano y voy a qué? A ayudarle. Eso es como cuando usted ve a alguien cargando un bulto de yuca y lo ve que está pariendo para levantarlo y usted se queda qué? Mirando. Eso es un pecado si usted no lo sabía. Sabiendo que usted puede ayudar y no lo hace. Que usted lo ve pariendo y no le ayuda. ¿Qué es sentir compasión? Que cuando yo lo vea levantando ese bulto de yuca que no es capaz, yo voy y le ayudo a levantarlo. Eso es compasión. Eso fue lo que Jesús sintió con aquella mujer. En el pueblo de Israel, las viudas eran apartadas de la sociedad. No tenían derecho a nada. En el tiempo de Jesús, hace dos mil años, la mujer si no tenía un marido, si no tenía un hijo, no significaba nada en ese momento para la sociedad. En otras palabras, no tenía ni voz ni voto. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús, dice, se encontró con que acababan, perdón, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda a la que lo acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. La compasión es entonces ver la necesidad de mi hermano y hacer algo por él. Esa es la compasión. Lo otro sería lástima, como dicen. Ay, yo siento lástima de él, sí, porque yo no lo ayudo. La compasión es que yo lo vea a él en el sufrimiento y yo le ayude. Usted cuando va a visitar a un enfermo, cuando usted vaya a visitar a un enfermo, no salga hablando del enfermo, ni de cómo lo tiene, ni de cómo vive, ni nada. Si usted es una persona cristiana y tiene compasión, usted va y ayuda a hacer lo que tiene que hacer. Porque criticón y chismoso está lleno del mundo. Y no sea usted uno más del montón, porque cómo le encanta a la gente, ¿qué? Criticar y chismear. Cómo le encanta a la gente ser chismoso. Y no solamente las mujeres. Porque a veces creemos que son solamente, ¿quiénes? Ay, la mujer mía es chismosa. Pero resulta que usted le escucha todos los chismes a ella. Entonces, ¿usted se convierte en qué? También, chismoso. Sí, hay hombres que también les gusta el chisme, ¿verdad? Que ve a la mujer hablando con otra y le pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo? Eso es ser chismoso. Sí, querer saber lo que no le importa, ni lo que no le interesa. De eso está allá en el mundo. Usted dedíquese a tener compasión de su hermano. Y mire, ¿qué es la compasión? Jesús se compadeció de ella y le dijo, no llores. Primero se acercó, ¿para qué? Para darle consuelo. No llores. Acercándose al ataúd lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, joven, yo te lo mando, levántate. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús lo tocó y le dijo, joven, yo te lo mando, levántate. Y dice la palabra de Dios, inmediatamente el que había muerto se levantó. Mire, aquella viuda le cambió su vida de una vez, porque de estar triste ahora, ¿cómo estaba? Estaba feliz. Estaba feliz. ¿Por la ayuda de quién? De Jesucristo. Mire, si hay una persona que está sufriendo, que está llorando, que está en una necesidad, en una tribulación, etcétera. ¿Cuál es su deber? Ayudarlo. Dele un consejo, pero aparte de darle el consejo, ¿qué tiene que hacer usted? Ayudarlo. Voy a hacer algo por esta persona, para cambiar su sentimiento. De estar triste a estar, ¿qué? Alegre, y eso lo podemos hacer nosotros, pero muchas veces nos cohibimos de cambiar de sentimiento a las personas. Aquellos que están tristes de colocarle una alegría en su vida. Muchas veces la gente prefiere no hacer nada, y por usted no hacer nada, usted se puede ir al infierno. Porque usted creyendo, dice, no, yo ni soy bueno, ni soy malo. ¿Y qué dice la palabra de Dios de los que son así? Dice la palabra de Dios, son tibios. O usted es frío, o usted es caliente, pero tibio no puede ser. ¿Sabe por qué no puede ser tibio? Porque el Señor los vomita, dice la palabra de Dios. Ni son de Dios, ni son del diablo. En otra palabra, como dicen por ahí, ellos son los que le hacen morcilla a Dios, ¿y le hacen morcilla a quién? Quieren hacerle a los dos. Pero no, el Señor dice, no. O usted es frío, es caliente, o usted es de aquí, o es de allá. O usted hace el bien, o hace el mal, una de dos. Pero eso de que estar ahí en el medio, dice la palabra de Dios, eso no sirve de nada. O usted hace la caridad, o no hace nada. O se va al infierno, o se va al cielo, pero ¿a dónde quiere estar usted? Por eso la palabra de Dios nos dice que aquel joven se levantó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. ¿Cuál sería la reacción de aquella madre? De felicidad, al ver que su hijo otra vez estaba, ¿qué? Vivo, vivo. Los que vinieron a hacer el novenario, imagínese usted que vean otra vez viva a la señora. ¿Cómo se ponen ustedes? Alegres, alegres porque está entre ustedes otra vez. Eso es lo que nos habla el Evangelio. La compasión es ayudar a salir de un estado de tristeza, de depresión, como le llaman ahora, pero es tristeza, a una persona y convertírselo en alegría. Una persona que sufre, una persona que está necesitada, nosotros debemos ayudarla. ¿Para qué? Para que se sienta alegre. Eso es la verdadera compasión, hacer algo por mi hermano, por el enfermo, por el hambriento, por el sediento, por el forastero, por el que sufre. Eso es lo que nos dice el Señor. Los cristianos deben actuar de esa manera, con compasión. El Señor lo dirá en un mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿A usted le gusta aguantar frío? ¿A usted le gusta dormir en la calle? ¿A usted le gusta pasar hambre? ¿A usted le gusta que todo el mundo lo ignore y nadie lo escuche? Entonces, ¿por qué usted actúa de esa manera muchas veces? ¿Por qué usted ve a la gente pasando hambre y no la ayuda? Pasándose y no le da. Pasando hambre, calamidad, durmiendo en la calle. ¿Y usted por qué no hace nada? ¿Por qué es un siervo inútil, inservible? El Señor lo va a decir de esa manera. Siervos inútiles, siervos perezosos, que sabiendo lo que tienen que hacer, no lo hacen. Los de las comunidades, sabiendo lo que tienen que hacer, no hacen nada. ¿Sabe qué va a decir el Señor de esa gente? Siervo inútil y perezoso. La pregunta es, ¿ustedes rezan todas las noches? ¿Ustedes rezan el Santo Rosario? Si no lo rezan, ¿sabe qué les dice el Señor? Siervos inútiles y perezosos. Sabiendo que tienen que rezar todas las noches, no lo hacen. ¿Ustedes van a misa todos los domingos? Y si no van, ¿qué dice el Señor? Siervo inútil y perezoso. Sabiendo que tienen que ir a misa todos los domingos, no van. ¿No se crea usted que todo es color de rosa, que yo no hago nada y voy a ir al cielo? No, Señor. Póngase la pila porque, si no, ¿dónde van a parar los cristianos? Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere esforzar. Nadie se quiere esforzar. Pero eso sí, todos quieren ir al cielo. Pues si no hacen nada, sépanlo que no van a ir a ningún, a ningún cielo. No porque el Señor sea malo. No, Dios quiere que ustedes vayan al cielo. Pero son ustedes mismos los que no quieren hacer nada para ir, ¿a dónde? Al cielo. Entonces, ya usted sabe lo que tiene que hacer. Ya usted sabe. Mire, dice la palabra de Dios. Al ver esto, todos se llenaron de temor. ¿Usted tiene temor de Dios? ¿Sí o no? Y si tiene temor de Dios, ¿por qué no reza? Y si tiene temor de Dios, ¿por qué no va a misa? Y si tiene temor de Dios, ¿por qué no visita a los enfermos? Y si tiene temor de Dios, ¿por qué peca entonces? ¿Por qué hace las cosas mal? Se supone que debe tener temor de Dios y el temor de Dios es no querer ofender a quién. Entonces, hago las cosas para no ofender a Dios y para salvar mi propia alma, la mía. Porque el Señor quiere que usted mismo salve su alma, usted mismo. ¿Por qué peca entonces muchas veces? Todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Dios siempre nos visita a través de la Eucaristía. Pero muchos de los cristianos, sabiendo lo que tienen que hacer, no lo hacen. Tengan cuidado porque el Señor dice, después vendrá el ayayay. Tengan cuidado, dice el Señor. No se desvíen del camino. Busquen al Señor de todo corazón. ¿Dios tiene compasión de nosotros? Sí la tiene. Dios hace muchas cosas por nosotros, pero quiere que también nosotros pongamos de nuestro esfuerzo. Que ojalá nosotros podamos ayudar a aquellos, a los más débiles y necesitados. En fin, a los pobres para que así alcancemos la vida eterna. Presentamos la ofrenda. ¡Venimos a la ofrenda. ¡Venimos a la ofrenda! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Te aclamamos llenos de alegría ¡Gracias! 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 Cree en ti Señor, no morirá para siempre Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad Concedle Señor el descanso eterno, que descanse en paz Que el alma de todos los fieles difuntos, especialmente de María Rufina Uzcategui Por la misericordia de Dios, descanse en paz El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Deseando sobre ustedes, sus trabajos, su familia, así les acompañen siempre A María de Coromoto, nuestra Madre del Cielo, le decimos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre toda la mujer, bendita es el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz Demos gracias al Señor Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor